Así, esto por debajo, esto aquí, todo el pantallazo en blanco, ahí, es esto el juego, nada más Toda la pantalla en blanco Venga, venga, dámelo todo Ten cuidado con lo que dices, Dalia, ten cuidado Que luego te intentan vender libro Ten cuidado con lo que dices Dios, no está la música quizá un poco alta Bueno, voy a empezar una nueva partida Para mí este juego es precioso, es como... Hostia, pero... Y eso que ha subido el tamaño de la interfaz, eh Madre mía Veamos Ay, Dios ¿Esto es el nombre? ¿Qué nombre ponemos? Estoy de risa, hombre Ya, hombre, ya, ya, ya No, sí, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya A ver Decidme ¿Qué ponemos aquí? Bueno, decidme si está la música muy alta o no Porque yo lo escucho muy alto Pero no sé en el este cómo se escuchará Me voy a bajar yo un poco el volumen porque si no Un día el libro se me ha echado y me viene corriendo, no sé, ya, ya, ya Ven en Commander, no por Dios No por Dios ¿Está muy alto? Es que no sé dónde se cambia ahora A ver, espérate ¿Dónde están las opciones de este juego? No, este es el idioma Hostia Lo ponemos en... Esto es lo que dice Pikachu, ¿no? Vamos a ver Leticia Ponte Paquito Joder, a cada cual peor En español, ¿no? Mejor, digo yo, también Acá estamos ¿Y esto qué son los créditos? Nada Eh... Supongo que será entrando la partida, ¿no? Es que tengo una partida hecha Que nada, es de dos minutos Que es nada O sea, que esa la vamos a ignorar por completo A ver Si miráis el... ¿Qué digo yo? A ver qué nombre es Leithra Leithra ¿Qué es Leithra? ¿Quién es Leithra? ¿Cuál le tengo? No No Es con el canal de Sus Leithra... Bueno, pues Leithra, al revés, es Arciel Leithra 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 sería Le ponemos aquí Leithra Nuestro amigo Leithra ¿Y esto otro qué es? Lo ponemos aquí Nombre de la granja Nombre de la granja Bueno, primero nombre de la granja Y luego lo de abajo que tampoco se lo veis Entiendes el juego, ¿no? Si, 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 no, si, ya, ya, ya Que lo ponen, ¿no? Daria, por favor No ¿Qué, qué nombre le ponemos aquí a la granja? Sería Leithra No. Atriel. La R va... Si lo pones al revés, la R va al lado de la Z. Aciel. 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 Penelandia. No, espérate. En el plan de la O y el plan de la O y el plan de la O y el plan de la O Kenelandia. ¿Cómo no oye el plan de la O y el plan de la O y el plan? ¿Cómo no podría ser tu problema? Sí, sí, sí Ya, pero como es una granja Ponerle penecity no tiene gracia No sé Penecrop Ya está, tomar por culo ¿Y esto qué es? ¿Qué pones aquí, tío? Que no veo esto Estoy muy cegato Pero esto es a no sé qué También es que estos colores Son la hostia Peñarme con eso Tu cosa preferida ¿En serio? ¿Esto es mi cosa preferida? ¿Really? Maravilloso Me oficione a algo que te guste ¿Vas a dormir en una caja de zapatos? Of course Pues, yo que sé ¿Qué pones aquí? Rascarme Me encanta rascarme Vale, ya paro A ver Un señor Nos vamos a hacer Y luego aquí Muy bien ¿Se puede hacer un random? Algo así ¿Qué pones mal preferido? Por supuesto Gatos ¿Lo podías hacer de otra forma? Hostia, tú No es blanco Me cago en la puta Es blanco, vamos Como si te hubieran ordeñado de una vaca Hijo mío Madre mía ¡Hostia! Vaya escarola tú Vaya escarola Hijo mío ¡Hostias! Amigo 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 Vaya escarola Colega Pues eso Mismamente Eh Esto lo pasantemos El prólogo ¡Hostia! Tomar por culo Ese mismo Ese soy yo Es como yo mismo Madre mía ¿Qué os parece? Voy a ponerle otro nombre Porque es que si no Me voy a liar yo Cuando lo lea ¿Sabes? Vale Lo voy a poner normal Porque si no Va a ser un poco Dalia ¿Qué haces con pantalones? ¡Fuera pantalones! Lo ha dicho Dalia Bueno pues Algo así Eh Todo esto Que son predeterminados Supongo ¿O qué es esto? Granja minera Granja forestal Que son distintas granjas ¡Woo! Granja estándar ¿No? Supongo que para empezar Para empezar la primera Mejor una estándar Y ya está Estoy usando de comandos Tranquil No, si ya, ya, ya Y el otro Napo Espero que sea A ver Pero da igual ¡Eh! Todos en pantalones Como debe ser Vale Vamos a la granja estándar Porque como realmente No tengo ni puñetera idea Pues así Prefiero empezar así Y vamos a ver la intro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y para mi querido nieto Quiero que tengas este sobre sellado Te lo arroja ahí a la cara No, no lo abras aún Ten paciencia Presta mucha atención Llegará un día En el que el peso de la vida moderna Se convertirá en una carga Y tu espíritu Y tu espíritu Alegre se desvanecerá Frente a un vacío cada vez mayor Qué bonito Cuando os ocurra Querido Habrá llegado el momento De aceptar mi regalo Ahora Déjame descansar Veinte años después Qué bonito Papá Noel se está muriendo Joder Culpa tuya Por portarte mal Hostia Tiene aquí el oro de profundo Madre mía A cada cual Peor Ah, pintas tenemos Pero Que por cierto Pedazo pantalla En comparación Con lo canijo que eres ¿No? ¿O no es la pantalla? Yo creo que sí ¿No? Pare No sé Pareces como más pequeñito Y entonces Abres la carta Vayamos a A la lectura Pero si viene Invítate a conocer ¿Qué más ha visto? Ay Dios mío Eh Querido Hostia Que es que Al final He juntado Los dos nombres Bien 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 Así me gusta Querido Leir Leirza Thrill Hostia puta Leirza Thrill A tomar por culo Si estás leyendo esto Eh Es que necesitas Desesperadamente Un cambio A ver Voy a hacer una cosa Lo mismo me ocurrió A mí Hace Hace mucho Habría Había perdido de vista Lo que más Lo que más importaba En la vida Conexiones reales Con otras personas Que esto Y la naturaleza Así que Te dejo todo Lo dejé todo Y me fui El Al lugar al que pertenecía Te adjunto Las escrituras De mi Las escrituras De mi Orgullo Y felicidad La granja Penecrop Claro que sí Como Mola Solo he pasado Por no hacerme caso ¿Ves como era más fácil Llamarle el memo? Sí Ay Dios mío Eh Está en Starview Valley Como era evidente Eh En la costa sur Eh Es el lugar perfecto Para empezar Para empezar tu nueva vida Eh Este era mi Mi tesoro más preciado Y ahora te pertenece Sé que Eh Harás honor al apellido Familiar Sí Pues no soy yo Eh Mucha suerte Con cariño El abuelo postdata Eh Si leo y sigue vivo Dale recuerdos De mi parte Ok Entendido Conexiones con otras personas Pua que asco Que asco Ay Esa que ya No vale Había que hacer clic fuera Profundo lore de este juego ¿No? Qué maravilla Tengo que hacer algo Nada Ah Joder Como se toma esas pausas Digo no sé si Dios Dios Ha despegado un cohete ¿Qué ha pasado? Eh Hola Tú debes de ser Tú debes de ser Leir Zatrien Soy Leir Zatrien Yo soy Robin Y yo Batman La carpentera local El alcalde Lewis me ha Me ha pedido que te enseñe El El camino A tu nuevo hogar Te espero allí Arreglando Arreglándole todo Para tu llegada Te espera allí Ok Joder Os voy a quitar los comandos De verdad Madre del amor hermoso La granja está aquí al lado Sigamos Ah vale Va solo Ok Y esta es la granja Que está hecho un desastre O sea Esto es un cristo Esta es la granja Penecrop Claro que si Como no podía ser de otra forma Me estoy partiendo Lo correcto Que es Robin Nadie puede Nadie puede desvelar su secreto Penecrop Claro que si ¿Qué ocurre? Que me esperaba Novak Cueva ¿Tú qué crees? La verdad La verdad Está un poco descuidada Pero hay tierra de calidad Bajo todo ese caos Con un poco de dedicación La habrás despejado Todo un abrir y cerrar de ojos Claro Tú lo ves muy fácil Es que luego Granjeame esto No pasa nada Tranquilidad Ah vale Y aquí está tu nuevo hogar Joder Estupendo Estupendo Y la va a Cueva En serio Porque no me creo que sea una casa tan pequeña Yo que sé Que tiene una puerta y una ventana ¿Sabes? No hay más Algo habrá aquí ¿no? ¡Hombre! Joder Lo Vamos Lo ideal Llegas a tu nueva casa Y sale un señor por la puerta Como diciendo Hola ¿Qué tal? Pues hombre Serás el alcalde Pero yo que sé En mi país eso se llama Allanamiento de morada No sé tú como lo verás Aunque seas el alcalde Quiero decir ¿Qué haces en mis tierras? Vete de aquí señor Vaya asusten Hombre La nueva La nueva incorporación Incorpórame esta Por arriba o por abajo Bienvenida Soy Lewis El alcalde del pueblo ¿Eh? ¿Qué pone? Pelícano ¿En serio? El pueblo pelícano Pelícanéame esta Le dices así De repente Y te vas Y ya está ¿Qué? ¿Sabías? Todo el mundo preguntaba por ti Joder Ya verás tú A ver No todos los días Se muda a alguien aquí Es todo un acontecimiento Sí, sí Pero ¿dónde están las cabras? Vamos a ver ¿Le dices algo así? ¿Te imaginas? Llegas lo primero que dice Te da la bienvenida Qué bien La gente lo celebra Y tú lo primero Te frotas las manos Sí, sí ¿Pero dónde están las ovejas? Eso es lo primero que le preguntas No, no dicen nada más Simplemente te frotas las manos Y ya está Cuidado Que te invitan a gaseos Ay Dios Ay Dios Que me ha sonado el móvil Espérate Estáis Joder ¿Qué estáis haciendo? Ah, vale Vamos a descojones Ay Dios mío Pero en serio Este señor ¿Qué hace en mi casa? Ha orinao por las esquinas ¿Ha embarcado su territorio algún? Así que te mudas Te mudas a la vieja Cabaña de tu abuelo No Dedico Vengo a por las ovejas Es una buena casa Muy ¿Qué huele? Muy rústica A ver Suerte que no es una caja de zapatos Que te diga No llevas libras ¿No? Cuidado Ay Dios mío ¿Rústica? Bueno Podría decirse que sí Sí, sí, sí Por no decir que es una puta vida O sea Quiero decir Que son tablas de madera Con un tejado Pero ya está Estupendo Da igual Me vale para dormir Por favor Aunque yo más bien diría Echa polvo No Echa polvo no No precisamente Eso es lo que va a ocurrir dentro ¿Quieres un libro? Es que Te imaginas Le dices eso directamente Según llegas Lo primero Ay Dios mío Echa polvo no ¿Quieres un libro? Ay Dios mío No le hagas caso Leirza Thrill Dios mío Llámame por mi nombre de pila Por favor Gracias Muy amable Solo intenta Hacerte sentir mal Para que le pidas Que mejore la casa Ok Eso es que es la primera comerciante ¿Verdad? Me estoy viendo mucho Bueno En fin El viaje habrá sido agotador Debería Descansa un poco Claro que sí Mañana deberías explorar El pueblo Y presentarte A los vecinos Vale Lo agradecerán mucho Bueno ya veremos A lo mejor los mando a tomar por culo ¿Sabes? Te imaginas Ahora vamos Montuna rave ahí En 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 este En esta escombrera Aquí Montuna rave Se cagan los vecinos en mí Mañana voy ahí Todo con un resaca Y Ah ¿Qué pasa? Buenos días Soy el nuevo vecino Contigo un juego Un descojo Que juego Y vino Ay Dios mío Que acabo de venir De gimnos Que el spinning me va a matar No sabía que las patatas tenían sentimiento Vender Vender libros A Oribecha ¿What? Corre Que te invita a gracioso Corre Leer el texto Acá se me olvida Si tienes algo Si tienes algo Que vender Ah claro que sí Colócalo en esta caja De aquí Oh Me dan Una caja Para vender cosas Gracias Ya me pasaré por la noche A recogerla ¿Tú sabes lo creepy Que resulta? Vamos a ver Disculpame ¿Tú sabes lo creepy Que resulta? Estoy en mi parcela ¿Vale? Yo que sé Una parcela Tendría que estar cerrada Que haya una caja Y que un señor Venga por las noches A recogerla ahí Sigilosamente Y te dé dinero Por lo que hay en la caja Es un poco creepy No sé Yo Llamarme loco ¿Vale? Pero A mi me resulta Un poco inquietante Imagina Si estás ahí por la noche Y de repente Empezas No es que estás vendiendo Las cosas ¿Cómo? Bueno en fin Da igual Bueno Suerte Ah Ok Muchas gracias Murcia Garzas Vale pues hay que ir Por el pueblo Pero es una caja De zapatos Por supuesto ¿Qué iba a ser Si no? Wow Sonidito de monedas Vale a ver ¿Cómo se controla esto? Vale Con las flechas Vamos a inspeccionar De momento Porque nos ha dicho Que nos pasemos Por el pueblo ¿Puedo jugar Con el mando? Se puede jugar con mando Y estas son mis herramientas Ah mira Mi inventario Vale Mi inventario Es como en Minecraft En Minecraft Es lo que se hacen En todos los pueblos A3 Si claro Dejar una caja Una caja En la que por la mañana Te dejan dinero Por Claro que si Un hacha Una alzada Regadera Un pico Y una guadaña Ok Por cierto Los volúmenes Y todo eso Que te lo están ahora Acabo de ver El título De tu stream Y que te ha costado Por cierto Que aquí había una cosa Que lo he visto antes Creo que está Al máximo Ah bien Es que esto lo he hecho Antes en la otra partida Voy a subir El interfaz Lo siento O sea Yo soy un cegatu Cegarroto De cojones Así que Y un poco más Toar por culo No se ve Casi que va Sigue un poco alto El volumen Vale Ahora lo Es que no me salía We Vale Vamos entonces Aquí en sonido Volumen de la música Ahí Que tal ¿Por qué me sube arriba Voy a ponerme las gafas Otra vez Porque de ahí Así que No me debería hacer falta O Ya me las dejo quitadas También Así Lo bajo un poquito más ¿Escucháis eso? Es el sonido De las fantas Mucho mejor Sí Estupendo Vale Ah no Que le estoy dando Con algo ¿Qué he cogido? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vol decorativo Espera que se me acaba La batería de esto Vale ¿Y cómo vuelvo a dejar Ah vale Ah Vale Hostia Ah vale Así puedo encender la tele Ok Importante Vienes aquí lo primero Conectas la consola Y venga A vivir en el pueblo Eh El tiempo La pitonisa Vivir de la tierra ¿Qué cojones? La pitonisa Vamos a ver Bienvenido al oráculo De De Volwick El único Programa Sí porque Hay tres O sea hemos visto que hay tres No hay más Eh Que retransmite directamente Eh La voz De los espíritus Para ti Estupendo Los espíritus Están muy Descontentos Estupendo Tío acabo de llegar Y ya están cabreados conmigo Tío no he hecho nada Joder Todavía no he encontrado Avejas Eh Hará todo lo que pueda Para complicar Para complicarte la vida Muy bien Así me gusta Como a mí me gusta Hola Neo Judas ¿Qué tal? Claro que sí Como a mí me gusta Que no he hecho más que llegar Y ya me van a complicar la vida Me jodas Tío Que son pervertidos Eso es porque No te has tocado hoy Hoy que no Bueno Entonces Lo primero Es ir a visitar a la gente De por ahí ¿No? Entonces Vamos a echar un vistazo A ver Esta es la cajita ¿No? ¿Eh? Suena De una forma un poco extraña Bueno A ver Vosotros que sabéis de esto ¿Cómo empezamos hoy? Uy Que no dice Uh Mira ese granjero Necesita Una buena limpieza Yo Estaba pensando En irme por ahí de paseo Porque lo primero que me han dicho Es que me vaya a visitar A la gente del pueblo Así que voy a empezar a jugar Tal como me digáis vosotros Sigue las misiones ¿Qué misiones? ¿A que hay misiones? ¿Dónde están las misiones? ¿Esto es el mapa? ¿Dónde están las misiones? Si te dicen que te des a conocer La admiración De debajo del La admiración de debajo del ¿Qué? ¿Del horror? ¿Qué pone ahí? ¿What? Estoy buscando pero Esto ¿Esto qué es? ¿El diario? Vale Esto, esto Sí, 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 sí ¿Dónde la hora? Sí, sí Oh, ok Ahora sí Vale A ver Sería todo un detalle Que te presentase Te presentaras a los vecinos Algunos se mueren de ganas de conocerte Vale O sea, esta es mi primera misión Básicamente Buenas Dice el señor Betosworth Vale Pues vamos a dar una vuelta por el pueblo A ver cómo Cómo saco El mapa ¿Dónde estoy? Aquí Es esto, ¿no? Mi granja Coño Se supone que esto es mi granja, ¿no? Espera Me voy a quitar las gafas directamente ¿Qué cojones? Sí, ahí te van dando misiones Otro las pillas tú en el tablón Ok Alberto volvió, güey Vale O sea Esta es mi granja Granja ¿Qué tal? Este hueco de aquí Y yo estoy aquí La parada del autobús ¿Esto es la parada del autobús? ¿O es arriba? Ah, sí Es aquí arriba Vale Ok Vale Vale, vale Es que me tengo que ir pillando un poco el puntito A tope Conocer el pueblo Claro que sí Míralo A ver Se ha venido por aquí Claro, pero no hay nada que me marque donde estoy yo Pero bueno, vale Y aquí hay tiendas y cosas O sea, estoy por esta zona Más o menos Reduzco Por esta zona de por aquí ¿No? A ver si me estoy yo ¿Sabes? No me quiero liar demasiado No me quiero perder Es que me conozco Dios Coño Vamos a la clínica Que aquí vamos a venir mucho Creo Para interactuar Ah, con el derecho Ok Hola, buenas ¿Qué tal? Vengo a presentarme ¿Tú quién eres? ¿Cómo hablo con ellos? ¿Cómo hablo con ellos? No puedo pasar Ah, sí Estupendo Te metes aquí por todas partes Tú ahí Hola, buenas ¿Qué tal? Ah Tiene que ser desde dentro Estupendo Un placer conocerte Soy Harvey El médico local Pues encantado Hago chequeos Y tratamientos Médicos A todos los residentes Del pueblo Pelicana Un trabajo Que compensa No se te ve muy contento Espero que el tuyo También También lo haga Con el tiempo Este Este va con intenciones Yo no quiero decir nada Pero este Este me quiere vender un libro Pelic Ah, no Joder, Alberto Joder, Alberto Este me quiere vender un libro Ten cuidado Que ese médico Quiere chequearte la próstata Sí, sí, no Tiene pinta Esto es parte del lore del Penecrop Creo que sí Ya está O sea, ya he hablado con él Ya no hay más que No Vale ¿Me puedo llevar algo? Seguro que no es buena idea Meter las manos ahí Está lleno de Jeringas usadas Básicamente Bastoncillos sucios Y Boquillas que Dejaré de meter los orificios Estupendo No quiero No quiero llevarme cosas Que hayan estado en orificios De otras personas Gracias ¿Nada? Ahora Es un tarro de muestras Mejor no meterle los dedos ahí Hombre Nadie te ha dicho que meterle los dedos ahí Si no que lo mires Pero tú a tu rollo Compañero Ahora Madre mía Vamos aquí A inspeccionar todo esto Se te viene al mundo encima A veces Te cuesta mantener la concentración Pregunte a su médico Por la Proboloxinona La proboloxinona No es apta para todo el mundo Los efectos secundarios Pueden incluir Insomnio Una fuerte Colera Estupendo Hinchazón Incontrolable De La garganta Decoloración permanente De los labios Estupendo Pérdida de cabello O derrame cerebral Me gusta En casos extremadamente raros Uno de cada 500 Los sujetos del ensayo Experimentaron La desintegración Completa De uno o más huesos A ver Uno de cada 500 Ya es mucho No sé Llámame a mi loco Pero Que a lo mejor Esto de que se me desintegran Huesos No me apetece Necesitas llevarte mejor Con Harvey Para Entrar en su habitación Ok Pero puedo entrar En todo el hospital No hay pacientes A los que molestar Vienes aquí Y le pones a uno Los huevos en la cara Por ejemplo Vale Y supongo que ya Lo de llevarme mejor Es un poco Yo no lo tomaría No, no Si, no, no Vamos, ni de lejos Con la suerte que yo tengo Bueno Me he presentado a él ¿Vale? ¡Eh! Hay gente por la calle Bien Hola Eh ¡Eh! Un placer conocerte Hola Lía A ver Cuéntame más cosas De tienda O sea Le digo Cuéntame más cosas De ti Y entro Y te cierro la puerta En las putas narices Y te quedas tú Con una cara de Quizá no soy muy bien Recibido en este pueblo Algo me hace Sospechar A ver Eh Has elegido Buen momento Para mudarte aquí La primavera Es preciosa Simplemente tengo que hablar con ellos Hasta que me dejen de ¿No? Digo yo Eh Ven aquí amiga Ah es verdad Me habían dicho Que alguien se iba a mudar A la vieja granja Si Yo ¿Qué pasa? La realidad Es una pena Joder Me gustaba explorar Esos campos Salvajes En solitario Pues chica Puedes ¿Quieres que te diga Hay otros campos Que puedes Inspeccionar Y también salvajes? Eh La del pelo morado Es mi waifu Estupendo Es la hija del tendero Un Buen partido Madre mía Os metéis demasiado En el lore Yo creo eh Creo que os habéis pasado un poco Hola Debes de ser Leith Jejeje Soy Caroline Caroline Hola Caroline ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi marido lleva la tienda local Eh ¿Conoces a mi hija Abigail? Hostia puta Abigail Hostia puta Abigail Espérate Que nos hemos metido En una telenovela Ay dios mío Eh Es la chica pálida De pelo De pelo lila Uh A tu hija Le voy a poner Si encuentro las ovejas A lo mejor tu hija se libra Pero Yo no digo nada Hablemos con este señor Tengo que acercarme más Hola amigo Hola amigo Es que en este juego Te puedes casar Por si no lo sabías Por eso lo digo Tomar por culo Me puedo comprar una oveja Te quieren robar la waifu No yo quiero una oveja La oveja me dio hostias Eh Ey Es el señor Leir Zazriel Estupendo El nuevo granjero Soy Pierre Hola Pierre Dueño de la tienda local Podrías ponerle un nombre Así como idea No soy un experto en marketing Pero Quiero decir que a lo mejor Ponerle un nombre a la tienda local Yo que se Ponle tu apellido Yo que se Llámame Si buscas semillas Mi tienda Es el lugar adecuado También puedo comprarte Productos A muy buen precio Vale Algo de agricultura Podría darle un poco de vidilla A la economía local Vale No tengo más que hablar contigo Ok A cuánta gente me tengo que presentar Así un poco en plan ¿Sabes? ¿Dónde le he dado yo antes? Aquí Siete de veinte Voy a tomar por culo Espero que no Habla la ley desde el mostrador Pues no me dejaba No sé ¿Qué pasa? ¿Estás defendiendo a tu suegro? ¿O cómo va el tema? Oh, eh Nada que hacer aquí Hostia Oh Ven aquí Ven aquí Oh Te acabas de mudar aquí ¿No? ¡Claro! Hola Mara Soy Mara Tenía muchas ganas de conocer Hostia Ay Ay La cazaparne Si es un negocio para mí Uy La cazaparne No sé yo Eh ¿Sabes? En un pueblo pequeño como este Eh Una cara nueva Podría Eh Alterar la dinámica de la Comunidad ¡Qué emocionante! Tú lo que quieres es Mandanga, ¿verdad? No mientas Bueno Sigamos un poco ¿Me meto aquí en casas ajenas? No parece que puede hacer nada por aquí Eh Al horno del alcalde le vendría bien una limpieza Joder El alcalde Será guarro O sea que esta es la casa del alcalde Un juego de té tradicional Eh Parece que el alcalde Se toma el té muy en serio Se toma el té Muy en serio Otro buen partido Además es enfermera Podéis jugar a los médicos Yo es que si Ya te digo Si no va cuatro patas Y tiene El cuerpo lleno de pelo No me interesa Bueno Un momento Mi cometido es Eh Encontrar a gente Hola Hola Esta es la de antes ¿No? Ah no Esta es Penny Oh ¿Querías algo? Pues hombre Presentarme hija de puta Pero vale Pasas de mi Pues nada Oh Hola Así que tú eres el nuevo ¿No? Guay Oh yeah Eres el nuevo Que guay Tío Ya nos veremos Creo que sí Pues hala A chuparla Hostia Hola Eh Te estoy hablando Oh Hola Te damos la bienvenida A nuestra comunidad Cielo Uy La señora Mayor Me puedes llamar Abuelita Ay Que maja Que mono Ala Hueles a tierra Y te vas Y ya está Eh A ver Coño A ver Ustedes dos ¿Nada? Qué pintas Qué pintas que llevo Es que es maravilloso Es que es maravilloso Gracias por la Gracias por la Como las alcombras Claro que sí Ay Oh Tú eres el nuevo granjero ¿No? Granja meta Eh Oh Soy Harry Madre mía Madre mía Niña Eh Ven aquí Que te quiero comprar un libro Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahora Coño Mmm Si no fuera por esa ropa horrenda que llevas Serías mono ¿Serás zorra? ¿Serás? ¿Te imaginas? ¿Verdad calabaza? Y ahora Puta Eh ¿Necesitas llevarte mejor con Jale? Ay Sí, sí Ya sé a qué te refieres Bueno Jale Ya nos veremos En fin A ver Hay alguien en casa Ay Que me atasco Coño ¿Por dónde? Ah Por aquí Joder ¿En serio? Pero tío Quiero entrar a conocerte Bueno Tú Oh Un desconocido Me llamo Vincent Mamá dice que no hable con desconocidos Pero tú pareces bueno Bueno, ven niño Niño Ven aquí ¿Qué? ¿Un cigarro? Eh Oh No eres exactamente como imaginaba Pero no pasa nada Soy Jody 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 Eres Jody Nuestra amiga Jody Oh Nuestra Jody Este es un pueblo muy Tranquilo Por eso Que alguien se muere aquí Es tan emocionante Tener por aquí A Alguien con una granja Eh Puede cambiar mucho las cosas Claro que sí Madre mía Estoy convirtiendo el juego En algo súper pervertido Y me hace mucha gracia Es como Es un juegacito Todo cute ¿Sabes? Y yo aquí Te voy a plantar En este cuerpo Tuyo Eh ¿Qué hora es? Porque no veo un carajo 19 y 20 Supongo que tendré que ir a dormir ¿Verdad? Y esas cosas Para vivir como una persona normal De aquí De estos pueblos Así que vamos a irnos Para arriba Y además se nota Como que ya es de noche ¿No? Entonces vamos a hacer la vida ¿Sabes? Chaves ¿Chaves? ¿Chaves? ¿Cómo te digo? ¿Chaves? Y ya que es de noche Invita para dormir Los dos nunca sobrepasas Esa hora Estupendo Bueno Duorma mucho Vale Aquí ya es de noche No creo que vaya a haber Mucha gente por ahí Eh Sí De momento Aún es pronto Ve al bar que hay mucha gente Ah Pues ya está Joder Podría haberme ido de fiesta Me cago Bueno da igual No pasa nada Eh Estos que hay aquí Correo A mí A ver Eh Hola Acabo de Eh De volver de un viaje Eh De volver de un viejo pesquero Deberías pasarte por la playa Eh Alguna vez Tengo algo para ti Willy ¿Toledo? Willy Toledo A ver ¿Y cómo se va la playa? Vamos a ver A ver quién es Willy Será esto ¿No? Por aquí Entonces Tenemos que ir para acá Y bajar hasta abajo O sea Donde estábamos Y bajar hasta abajo ¿Hay alguna forma de correr? O algo así Bueno no sé Bueno no sé A ver Espera que no sé cuánta gente me queda por... Vale el de la playa Que eso lo haremos ahora Catorce Catorce Tendría que ser el nombre Son catorce de veintiocho Hijos de puta Hay mucha gente Bueno supongo que esto será por abajo Uh Cloaca No todavía no quiero ir a las cloacas Pronto para esto Eh ¿Por dónde se va? Vale ¿Se supone que es esto? ¿Soy esto? ¿O no? O sea No hay un punto donde yo salga en el mapa ¿No? Para intentar orientarme Pero bueno es más para acá Seguro que será más para acá Tiene pinta de que este puente será este Digo yo Tú eres la cara grande con pelo marrón Ah vale Joder No me había dado cuenta Sí, sí, sí Estupendo Pues voy bien Coño que no Ay Dios Hola muchacho Coño No hay barbas Había oído que había Alguien nuevo En el pueblo Me alegro de conocerte Gracias hombre ¿Qué tal? Me imagino las pausas ahí ¿Sabes? Me imaginaba Alguien que había llegado al pueblo Y se queda ahí mirándote Como pensando ¿Cuál va a ser su siguiente frase? Se queda como diez segundos callado Y continúa Es un poco inquietante Eh Aún me estoy intentando Recuperar de mi De De mi mes Navegando por la mar salada Me cago en la mar salada He conseguido Un buen botín Eh He vendido Un montón De buen pescado Estupendo He conseguido Ahorrar lo suficiente Para Una nueva caña Toma Quiero que te quedes Con mi caña vieja Para mi Es importante Mantener El arte de la pesca Y Ah vale Y oye A lo mejor Hasta terminas Comprando en mi tienda Alguna vez Vale Sois unos vendedores De puta madre Por aquí Por lo que veo Es como celda ¿Sabes? Como link Has recibido Caña de bambú Oh Que bien Y te has tirado Meses Para comprarte Una puta caña Tío Que te han pagado Con vales De descuento Del Del hipercore No se Eh Hay buenas aguas En este valle Todo tipo de peces Oh si Mi tienda Vuelve a estar abierta Así que Pásate Si necesitas algo Ok También te compraré Lo que pesques Si huele Se vende A ver No es un lema Que yo utilizaría Normalmente En una tienda ¿Sabes? No es un lema Que yo utilizaría Normalmente Llamadme loco Pero Es que eso de Si huele Vende Se vende Pues no se La pesca Al principio En este juego Se te va a parecer Horrosa Pero Está muy bien Cuando pillas habilidad Y mejoras cañas A ver A ver Poco a poco Porque ya digo No tengo Absolutamente Ni puta idea De nada Del juego ¿Vale? No tengo Ni puta idea Ya está Ah del barco Es agradable Ver a Jóvenes Que se mudan Al valle No pasa muy a menudo Últimamente Ok Vale Y esta es la Por si quiero pescar Vale, vale Voy pillando La gracia Si de momento Solo estoy conociendo a gente O sea No estoy haciendo nada Realmente No he limpiado nada En la granja Es maravilloso Vámonos Por aquí he estado Estoy mirando Estoy mirando a ver si Encuentro a gente Por la calle O sea En plan Bueno Por la calle Si no Pues Está cerrado Abierto De 9 a 8 Son las Son las 8.40 Vaya hombre Te voy a mandar algo Por privado Con lo que te vas a descojonar Tienes que buscar un poco Al Discord Que tengo que buscar un poco Me estás dando miedo Pero si no es al canal De abajo del todo No tiene gracia Este ya me presenté ¿No? O este A ver La playa es genial Para dar una vuelta Y tomar unos Rayitos de sol Tienes que pasar más tiempo Al sol O acabarás Como la leche ¿Cortado? Con eso no te descojonas O si Ojalá estuviera Ojalá hubiera más chicas En este pueblo ¿Me sigues? Vaya Tenemos un vendedor De libros Venga Chuparla Guarro En esta casa ¿Estado? Hola Buenas No hagas caso a mi marido George No es muy simpático Vale No te preocupes Por culo al viejo Solo quiero presentarme Y que le den por culo Y ya está ¿Entras en su casa? Ahí Es un fastidio Tener que conocer A tanta gente A tanta gente nueva ¿No? Pues sí Es que sois unos pesados Me llamo George Por cierto Ahora lárgate Pues hala Chuparla Y le meas ahí en Le apagas la tele Yo que sé Vale Necesito seguir Conociendo gente Tío Ay que pesadez Bueno No pasa nada Es que realmente No sé O sea Lo único que sé Que tengo que hacer Es esto Vamos a venir por aquí A ver si hay algo Energía para tu vida Te damos la bienvenida A Marca Marca Jaja ¿Qué tal va todo hoy? Puta madre Creo que no nos conocemos Soy Morris Representante Del departamento De satisfacción Al cliente de Jaja Joder con el nombre Cuando decidas Cuando decidas convertirte En miembro de Jaja Estaré encantado De hacer De la transición Más agradable Ok Tomar por culo Amigo mío Seine está trabajando duro No parece interesarle Interesarle Vale Pues ahora Que no es por culo No sé No parece que haya nadie más Ok No sale Tomar por culo también A ver Por arriba No sé dónde estoy yendo Pero Necesito encontrar A más gente Estoy aquí Vale No he venido por esta zona De por aquí Más o menos O sí No Por la parte de arriba No Y luego está todo esto Vale Pues vamos a ir por ahí ¡Ay no me he venido por aquí! Está cerrado Ok Pues estupendo Un parque Venid, niños Venid conmigo Esta es la tía asquerosa, ¿no? Sí Bonitos zapatos ¿De qué son? ¿De plástico? Del coño tu madre Le dices ahí Y te vas Cerda Te das un guantazo y te vas Se supone que toda la gente está por aquí Porque es que Más arriba A ver, ¿puedo venir por aquí? Rancho de mar A ver Un consejo Vas pillando todo lo que puedas del suelo Flores Marisco de la playa Para venderlo Que poco a poco es pasta Ah, pues Mira ¿Y cómo se cogen esas cosas? ¿Cómo las cojo? Hostia Es que no me sale tampoco aquí nada para... ¿Esto? ¿Esto? Hostia Que tira la caña de esta A ver Con esto A ver Arriba donde el parque había varias cosas La paro del bus tienes también Lo que puedes pillar te sale con un más verde cuando pasas por el ratón por encima Vale Vale, digo A lo mejor le tiene que dar con algo Vale O sea Por aquí Por el parque Había cosas Hostia Es que es muy decretito el más ese Hostia Tienes que ir fijándote en todo Así Un poco ¿Sabes? Pero bueno Me lleva un par de flores Tienes que ir ¿Sí? ¿De igual algún tiesto? Te paro el... También Ahora iré para allá Pero es que estoy buscando gente O sea Quiero conocer a gente De aquí Del pueblo Para que luego no me den por saco A ver, vamos para arriba, a ver Veamos Hola señor ¿Qué tal? ¿Cómo está el día? Saludos, soy Demetrius Hostia puta, tú en los nombres La madre que lo parió Científico local Y padre Científico local y padre Gracias por presentarte Pues dale, a chuparla A ver Una de las hachas De Robin Ok Lo siento, la carpintería está cerrada Estoy en casa de Caroline Con el club de Aerobis Ya, casa de Robin no me acuerdo cual era Pero Podíamos ir allí Necesitas llevarte mejor Blah, 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 blah Necesitas llevarte mejor Ok Y aquí Vale Bueno, poco a poco Vámonos Vámonos A ver Yo necesito encontrar a gente Que eso es lo que me Me han mandado ahora Oye, mira Fíjate Buenas tardes Señor Linus ¡Hombre! Tú eres el de él ¿Sistema operativo? ¿Un nuevo vecino? Hola Joder, chico Podría ser un poco más amable ¿No? No te preocupes por mí Vivo aquí fuera yo solo Ya sé que vives tú solo ¿Y te metes aquí en su... ¿Esta? Yo qué sé Yo te voy a entrar y te digo ¡Eh! ¡Eh! Moreno Tira para afuera Te reviento Estoy mirando Por si hay cosicas que recoger A ver ¿Qué hay por aquí? Mira Aquí Se ve bastante Quieras que no O sea, las cosas que se pueden recoger Parece O sea, como que destacan Como esto Muy bien Y esto parece que... No Ok Hostia ¿He vuelto a mi cabaña? ¿En serio? A mi... No Hostia No ¿Dónde estoy? Ay, no sé dónde estoy Ah, pues sí ¿Y dónde está el bar? Para ir para allá ¿Dónde está el bar? ¿Vamos para el bar? ¿Entonces? A ver ¿Dónde está el bar? O sea, he llegado a mi casa otra vez A la granja Qué curioso A ver Camino de la casa otra vez Mansión del alcalde Tampoco es que por una mansión Pero bueno Tienda Clínica Cementerio La baña de tal Museo, biblioteca de tal Museo, te he dicho musa Herrería ¿Dónde se supone que está el bar? Que aquí hay más cosas Tienda de campañas, que es donde he estado Carpintería Minas, interrogaciones Vale, me caja ¿Dónde está el bar? No sé dónde está el bar Nadie me dice dónde está el bar Por favor, que alguien me diga Quiero saber dónde está el bar Espérate Si no me voy a dormir y a tomar por culo Pero yo no sé Por aquí La parada de autobús Bosque de tal Otra interrogación Salón Abierto de 12 a... ¿Será esto? Vamos al salón A ver, ¿cuál es? Son las 8 Venga, sí Vamos al salón A ver A ver Lo he visto por aquí Delante ¿Dónde está la clínica? ¿Dónde está la clínica? Por aquí Está cerrado Esto creo que es La de la grande Buenas tardes Hola amigo Hola amigo ¿Qué tal tu primera noche En la vieja granja? Estupendo ¡Hala! Y te vas En por culo A ver En serio ¿Dónde está? Todo al norte Pero es que es una casa Súper pequeña ¿No? ¿Será esto? Ah, pues sí Uy Estupendo Claro que sí ¡Joder! Hola amigo ¿Qué tal? Vengo a presentarme Eh, hola Soy Clint El herrero del pueblo Estupendo Si alguna vez necesitas mejorar tus herramientas Cuenta conmigo Vale ¡Hala! Tomar por culo Si ahí no está trabajando duro Ok Pues hala Tomar por culo ¿Qué he hecho? Ah, que estoy jugando ¿Qué coño? Eso es bueno Ok Estupendo Eh, quiero hablar contigo No puedo Tampoco contigo Buenas chaval ¿Qué pasa, niña? Eh, Gus Ponme otra ronda Estupendo Una borrachita Ok Estupendo ¡Oh, hola! Soy Gus Chef y propietario del salón Fruta Estela Hola Leirza Adriel Por favor Relájate y disfruta Te quita los pantalones Lo primero Que me relaja Verás tú ¡Oh! Lo veo en tu cara Te va a encantar Pueblo pelicado ¡Claro que sí! Si no sabes qué hacer Por las noches Pásate por el salón Yo trabajo allí ¡Oh! Vale Vamos a molestar a más gente Y ya está No hay nada por aquí Así Interesante Hola Leirza Por favor Relájate y disfruta Claro Necesitas Vale Ok ¿Te importa? Tío ¿Qué haces? Joder Te ha... ¡Uh! Espérate ¿No puedo pasar? ¡Oh! ¡Casi cuela! Casi cuela Pero no A ver cómo vamos Con esto Por cierto Aquí 23 de 28 Me quedan 5 Joder Tú Amigo 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 Vámonos a dormir ¿Eh? Me ha salido como un bocadillo Eso es sueño, ¿verdad? ¡Eh! 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 ¿Dónde vas? ¿Pasas a mí? ¡Eh! ¡Estoy hablando contigo! ¡Quiero presentarme! Joder Esco de gentuza, ¿no? Gente más antipática A ver Espérate Que no estoy viendo bien Estoy ahí No, para arriba Mucho para arriba Dios, no veo un carajo, tú Y ahora por aquí Y otro poco más para arriba Ah, no ¿Te has dormido ahí? ¿En serio? ¿Te has dormido en mitad de la calle, compañero? ¿De verdad? ¿Se me estás diciendo? Estupendo Estupendo ¿Alguien te dejó anoche? En la clínica Te habías desmayado de acotamiento Estupendo Tienes que cuidarte más E irte a dormir a una hora razonable Te he cobrado 50 Hostia Por los gastos médicos Muy bien Muy bonito Muy de gustar Sí, sí De esas cosas que dices Joder, me encanta Le parece maravilloso Ay, Dios mío Bueno, de momento voy a parar por aquí, ¿vale? Eh, señoritos Porque ya es hora Yo creo que está bien Llevamos ya un buen rato Y yo creo que ya es hora de Ir deteniéndonos un ratete A ver Eh Llevo dos horas ¿Sabes? Llevo la tontería Pues hombre, que está bien Vale, así que nada Yo Pues si puedo mañana A ver si mañana puedo venir antes Puedo venir más temprano a casa Y hago un stream por la mañana Que quiero hacer unas cosillas Y quiero probar a ver Qué tal será Pero bueno Ya os iré informando de las cosas Así que nada Como siempre, señoritos Eh Gracias por haber estado por aquí Por el stream Y espero que os lo hayáis pasado De puta madre Y mañana más Así que nada, chicos Que descanséis Tengáis buena noche Y mañana, lunes, mejor Ale Adiós Adiós